¡Hola! Bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy vais a elegir mi outfit porque me voy a un concierto Así que bueno, ¿y cómo lo vais a elegir? Yo ahora mismo voy a estar poniendo historias en Instagram Aunque cuando suba este vídeo ya estarán las historias borradas y todo yo creo Pero bueno, voy a subir historias tipo, ¿qué vestido me pongo? ¿Este o este? O ¿qué maquillaje me hago? ¿O accesorio? ¿Llevo bolso? ¿No? Tipo esas cosas Así que voy a empezar ya que en menos de una hora me tengo que ir Así que vamos ya Vale, he elegido dos vestidos, el primero ha sido de este azul Que es el fruncido, que me lo he puesto para ir al Magic, me lo puse mucho Y este negro, que también me lo he puesto mucho, pero yo creo que me gusta más el azul, yo creo Mirad, es así Un negro básico, pero es súper, súper, súper cómodo Y pues voy a hacer la historia y a ver qué me votáis Yo sinceramente, por preferir, creo que prefiero el azul Aunque he elegido dos que me gustan mucho, así que no os elegáis Vale, voy a colocarlos para hacer la foto El azul por aquí Y el negro por aquí para que se vean los dos Vale, voy a hacerle la fotito Ahí Voy a subirla y a ver cuál votáis Vale, ya he hecho la historia y vamos a ir viendo a ver quién gana Vale, mirad, ha ganado el azul Así que me toca ponerme el azul, así que vamos a vestirnos ya Que es que llevo tarde, tío, siempre llevo tarde Bueno, pues así queda el vestido La verdad que me gusta mucho Bueno, y de zapatos me he elegido, bueno, he elegido entre estos Negros, que quiero que sean los que me toquen Y estos blancos, que son exactamente iguales Pero blancos que no me gustan mucho Porque el pie lo hace Mirad, tú lo miras de arriba y hace un pie enorme Espero que me toquen estas, así que voy a hacer las fotos Yo por mi móvil Y voy a colocarlas así mismo, bueno, da igual Vale, voy a hacer la foto más o menos así Que se vean las dos Y pues la voy a subir y a ver cuál preferís Que por favor, espero que sean las negras Así que, a ver qué elegir Vale, vamos a ver cuál ha ganado No puedo saber Ha ganado la blanca Mirad, se ve La opción uno Así que me toca ponerme la blanca Pero con esta no estoy nada contenta Así que bueno Bueno, he elegido este bolso porque tampoco tengo más Así que me voy a llevar este Lo que llevo dentro básicamente es el pintalabios Porque con este se va enseguida Entonces lo llevo ahí Y pues los siguientes son los collares Que creo que ya es lo último Creo, si no se me ocurre algo más ahora mismo Ahora si el vídeo no acaba aquí Os voy a llevar todo el concierto Bueno, el primero es este Que es una R Así Muy bonito, muy normal Queda un poco oxidado Porque del agua y todo Se me va a costar y de la piscina Y el otro es este La verdad queda bonito, ¿no? Así que voy a hacerle la historia ahí en la mesa Y a ver cuál elegís Yo la verdad Que me dan igual Porque son tipo collares muy distintos Pero que los dos quedan bien Así que El que vosotros elijáis Sois feliz Vale, voy a mirar cuál habéis votado Vale, no puede ser 50-50 Así que voy a esperarme Otro más La voy a recargar Vale, ha ganado la R Mirad Acaba de recargar Ha habido un voto más En la R Así que Se escuchan los gritos de vecinos Bueno, no pasa nada Pero No vamos a poner esto La verdad que estoy contenta Me da igual el pollo Bueno, ya está Ahora lo que voy a hacer va a ser Alisarme los flequillos Y ya nos vamos Y queda Está como un poco rosa Pero bueno Me gusta Así que Nos vamos ya Que no llego Voy a meter el móvil en el bolso No os he dicho De quién es el concierto Pero también va a haber DJ O sea, va a haber primero DJ Luego Conciertos de gente Va a ir Uno de la que se avecina Que la que se avecina Hacía de Agustín De uno que tenía Personalidades múltiples Y pues Va a ir también Henry Mendes Que Yo desde hoy He escuchado un montón Una canción que tiene él Que se llama Mi niña Mi reina Se llama mi reina Así que vamos para allá Y a ver si me da tiempo Y os puedo grabar todo Muy buenas noches Almagro ¿Qué tal estáis? Veníte que la justita rápida Y levante la mano Y esa gente guapa Que le gusta En Fourth Tras Mi reina Choco ¿Qué tal estáis? Gracias Mi reina La de mi reina La de mi reina Foro Mi reina ourselves Fuere Pamela Mi reina Pérez Mi reina Subscribe ¡Dame Mambo! ¡Ahí no va! ¡Ahí va Dios! ¡Dios! ¡Es hora del auténtico Flow Tráfica! En el escenario, el número uno, el espectacular... ¡Henry! 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 ¿Qué dice la peña esta noche? ¡Guau! ¡Cuánta gente! A ver esas manos arriba, manos arriba, manos arriba todo el mundo. Oye, un placer inmenso estar con todos ustedes aquí, disfrutar de la fiesta. Espero que se la pasen bien y que sigan disfrutando. ¡Henry! ¡Lalala! ¡Henry! 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 Quiero rayos del sol, tumbados en la arena y hoy cómo se ponen un hiel dorado y borera. Quiero rayos del sol, tumbados en la arena y hoy cómo se ponen un hiel dorado y borera. Bueno, literalmente son las 3 y 18 de la mañana Y pues acabo de llegar a mi casa Mirad, esto lo he enseñado allí Pero lo enseñan mejor Me han puesto radio brillos Allí me han regalado una pulsera verde que brilla De estas de luces Me han dado esto Que pone festival Festival Y pues la verdad que me lo he pasado súper bien Os he grabado casi todo lo que he podido Me lo he pasado genial Mira, una maravilla, me ha encantado Y pues eso Hemos estado allí desde las 9 y media O así hasta ahora 10 más o menos Y pues allí te podías pedir bebidas Comidas No hemos cenado nada Hemos pedido Coca-Cola Y ya está Así que bueno, voy a despedir ya el vídeo Ya voy a cenar algo aquí en mi casa y me voy a dormir Así que si os ha gustado este vídeo No olvidéis en darle like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias.